¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Os estaba echando mucho de menos en el Dragon Ball Z Kakarot Hoy os traigo un vídeo realmente increíble, realmente genial, ¿vale? Hoy vamos a repasar varias escenas y voy a seleccionar lo que para mí es la mejor escena de Dragon Ball Z Kakarot Pero antes dejadme deciros una cosa Se vienen tutoriales, se vienen guías y estamos completando la historia de Dragon Ball Z Kakarot en PS4 Para obtener todos los trofeos en nuestro canal de Twitch Actualmente estamos en directo, ahora mismo si entras en el canal de Twitch que tengo en la descripción Me vas a encontrar en directo jugando al Dragon Ball Z Kakarot Y quiero que tu compañero te pases a revivir las aventuras de Goku que estamos teniendo en PlayStation 4 Bien chicos, hoy como ya sabéis en Twitch ya no nos pasamos la versión de PC La completamos con todos los logros y demás Y os voy a enseñar lo que para mí es la mejor escena de Dragon Ball Z Kakarot Vamos a repasar varias en este vídeo, ¿vale? Y a partir de ahora pues bueno, pues se van a venir trucos, tutoriales, guías del Dragon Ball Z Kakarot Para que bueno, para que podáis disfrutar de las aventuras de Goku en este juego Que la verdad yo le doy un 8 a este juego O sea, le doy un 8 porque hay margen de mejora Y antes de empezar a ver las escenas Muchos de vosotros me vais a decir Mark, me he pasado el juego, ¿qué es lo que hago ahora? Pues entrenar Yo estoy al nivel 121 con Goku Pero yo entrenaría ya que va a venir un nuevo DLC Y en ese DLC vamos a tener historia La batalla de los dioses, obviamente Y vais a necesitar bastante nivel si os tenéis que enfrentar a Bills Dudo que lo podamos derrotar en ese DLC Pero bueno, os vais a tener que enfrentar a él Y vais a tener que sufrir un poquito de historia Así que yo creo que deberíais de subir de nivel en el entrenamiento de Bonju Para que tenga el personaje pues un nivel bastante considerable Dicho esto, gente Para ir a las escenas Lo único que tenemos que hacer es pulsar nuestro botón de Start Irnos a la enciclopedia Z Y lo único que tenemos que hacer es irnos a Vídeos Tengo los 36 vídeos Me faltan un montón de cartas Me faltan un montón de cosas Pero que bueno, que iremos completando, ¿vale? En la sección de vídeos tenemos un montón, ¿vale? Tenemos un montón de vídeos Para mí, los vídeos que están en la saga de Buu Me encantan O sea, para mí, los vídeos que están en la saga de Buu me encantan Uno de mis vídeos preferidos, ¿vale? Es... Gogetan Super Saiyan Este vídeo tenemos que repasarlo y tenemos que verlo Porque realmente es brutal Realmente es brutal Brutal, brutal, brutal Os voy a activar un momentito El sonido Que veo que no está activado Ahora Os voy a activar el sonido ¿Vale? Ahora sí Podéis ver el vídeo Brutal Es que es brutal Este juego lo mires por donde lo mires ¡Buf! ¡Buf! Increíble Increíble Esta es una de las mejores escenas del juego Como bien ya digo Hay escenas míticas Pero que a mi no me llaman mucho la atención Aunque el episodio 8 La parte 2 y la parte 3 Yo diría que es La mejor parte La mejor la mejor parte Vamos a verlo Para que veáis Como es Porque realmente es brutal Como Goku reúne la energía Suficiente Para derrotar A Bu Miradlo Ojo cuidado Ojo cuidado Madre mía la pedazo de Genkidama Es increíble Es increíble Esta parte del juego Quiero que comentéis en los comentarios Cual es vuestra mejor escena A mi esto me parece realmente increíble Me parece realmente increíble Esta escena Como hace el teleport Que bueno Que bueno Y finalmente El episodio 8 Parte 3 Esto es brutal Eso es brutal La tira La tira Al carré Con que cariño han hecho este juego Con que amor han hecho este juego Realmente es brutal Nada Nada Uff Puede Con la Boba Bu Increíble esta escena Ojo Para mi esta es la mejor escena La mejor escena No es porque sea el final del juego Ni nada Me encanta Para mi esta es la mejor escena Uff Como se me ponen los pelos de punta Mirad 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 Brutal esta escena Brutal Goku siempre quiere volver a luchar Contra la gente que pelea No lo sé Que fuerte Adiós 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 El Kame Madre mía Pedazo de bola Pedazo de bola Madre mía He dicho antes Pedazo de Kame Pedazo de Genkidama Lo ha reventado Lo ha reventado Pum Ya verás Paa Increíble Increíble Este videojuego Increíble Esta es una de las escenas Que más me gusta Creo que es muy reconocida Esta escena Creo que la han tratado Con mucho cariño Este juego Y creo que Se merece el puesto En el que está Ala Se ha cargado Todo el mapa Se ha cargado Goku Todo el mapa Y a Vegetta Como siempre Vegetta Como siempre Saca el dedo Ala Como en la serie Realmente brutal Yo creo que esta escena Para mi es la mejor De Dragon Ball Z Kakarot Está claro que hay muchas Cuando Goku se transforma En Super Saiyan 3 Hay bastantes escenas Y bastante bonitas ¿No? De la historia Goku cuando se comporta Se transforma En Super Saiyan 3 Para mi realmente Es algo increíble ¿No? Pero Aparte de eso Dejando de lado Dejando de lado Esa escena En la que Goku se transforma En Super Saiyan 3 Vivimos esa aventura Yo creo que Y bueno Goku se transforma En Super Saiyan por primera vez Yo Sigo pensando Que la escena final Combate Galáctico Contra el poderoso Monstro Buu Para mi es la mejor escena Para mi es la mejor escena Para mi Habrá gente que no Que no le guste esa escena Pero a mi Me gusta muchísimo Quiero que me digáis en los comentarios Cuál es vuestra mejor escena De Dragon Ball Z Kakarot Para mi ya sabéis cual es Y bueno Si queréis pasaros por el directo Esta noche Pues estaremos jugando Al Kakarot un ratillo Con todos vosotros Y estaremos disfrutando Un poquillo de las Dragon Boros Y después me iré a Mixer Mixer.com Barra Saiyan Mark Para jugar Algunos partidillos En el FIFA Y todo eso Recordad Mi canal de Twitch Twitch.tv Barra Saiyan Mark Recordad Que podéis entrar en Twitter En el sorteo Para cambiar el nombre Me voy a cambiar el nickname Del canal de Twitch Para tener un nickname Más profesional Y os espero a todos Pues bueno En el canal de Twitch Que es donde estamos Y donde nos lo pasamos muy bien Y que quedan muy poquitos Muy poquitos seguidores Para los 8000 Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En los trucos De Dragon Ball Z Kakarot Hasta la próxima Saiyan Chao chao ¡Suscríbete!